Muy buenos días, estamos aquí nosotros, los mamos. De la Sierra Nevada, Santa Marta, corazón del mundo. Invitamos para mañana a hacer pagamento a la naturaleza. Vamos a hacer pagamento a través de la música sagrada, a través de los objetos sagrados que le pertenecen a la naturaleza. Vamos a hacer una pequeña demostración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!